...sin maleza de la provincia de Bolívar. Señoras y señores asambleístas, señores servidores públicos, ciudadanía ecuatoriana, todos estamos de acuerdo en mejorar la administración pública. Todos queremos recibir servicios inmediatos, oportunos, simplificados, transparentes. Inclusive vamos a estar de acuerdo en optimizar el gasto público. En lo que no vamos a estar de acuerdo es en centralizar la administración. Es decir, que desde Quito o desde otros cantones grandes se pretenda difundir y tomar decisiones para el resto de la población. El acuerdo ministerial elimina niveles administrativos de planificación a nivel zonal, distrital, circuital y reemplaza las unidades descentralizadas de las zonas o pluricantonales. Esto simplificaría que los usuarios de las provincias o cantones mal llamados pequeños deban viajar a otra provincia o a otros cantones a realizar cualquier trámite. Señores asambleístas, esto va a empeorar la propuesta de la administración pública porque ni siquiera la distribución actual en circuitos, distritos y zonas que la tenemos al momento mejora una administración pública o pretende mejorar una administración y transformarla en eficiente. Lastimosamente, somos el país de los trámites, de las copias, de los ruegos, del venga mañana. Sería importante tener acuerdos interinstitucionales en temas de cruces de información para que el usuario no tenga que llevar las copias del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Educación, del IES al Ministerio de Salud, por ejemplo. El modelo descentralizado y desconcentrado permite al usuario una administración óptima a tiempo y ahorra recursos económicos, pero sobre todo le permite recibir una atención inmediata. Y en este sentido, la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así lo determina. Pero no se cumple si siguen tomando decisiones a veces por mero trámite en la planta central, como así lo denomina. Por ejemplo, un profesor, un docente que tiene que presentar su propuesta, su trámite para una jubilación, lo hace en el distrito de su cantón, a la provincia en la que se pertenece. Pero para averiguar el estado del trámite en la que se encuentra su jubilación, tiene que viajar a Quito necesariamente. Vuelvo a recalcar que estoy de acuerdo con mejorar la administración y que posiblemente para lograrlo sirva este acuerdo interinstitucional. Pero lo que protesto es que las decisiones se las tomen en el escritorio y no se adopten medidas considerando las diferentes realidades territoriales, geográficas, el grado de complejidad y oportunidad que requieren cierto tipo de servicios. Por ejemplo, para comprar un medicamento que se encuentra fuera del cuadro básico, deben aprobar no sé dónde. Y hasta que el trámite circule, hasta que le llegue la respuesta al ciudadano, el paciente empeora y muchas veces fallece. Nos queda también una gran interrogante. Esta reorganización está dada y atada a despidos y desvinculaciones masivas. Los servidores públicos, como ha ocurrido en el 2018, diciembre del 2018 y enero del 2019, se dice y se estima que miles de funcionarios podrían quedar desvinculados con esta reorganización institucional de la función ejecutiva, sin sumar los despidos de las otras funciones que se vienen atadas, de acuerdo a lo que obliga a estas otras funciones, y se da un plazo más o menos de seis meses. En este sentido, quiero sugerir, señor ponente del proyecto de resolución, a fin de que comparezcan también y respondan lo siguiente. Punto uno. Si la ejecución del acuerdo interinstitucional lleva atados despidos o desvinculaciones de servidores públicos, y de ser así, ¿qué medidas, planes de contingencia, ha previsto el gobierno central para estos despedidos? La ejecución del acuerdo interinstitucional, ¿cuánto ahorra el Estado? Y si este ahorro va en detrimento de los servicios públicos o no. Este último requerimiento lo propongo luego de haber escuchado al señor Augusto Briones, secretario de la Presidencia de la República. Queremos datos cuantitativos y datos cualitativos, señor presidente, señor secretario, porque en el sector de la salud, con las últimas desvinculaciones, como lo he mencionado, en diciembre y enero, con los despidos efectuados, dejó a los hospitales, centros de salud con un déficit enorme de talento humano. Faltan médicos generales, faltan médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, obstetrices, tecnólogos, nutricionistas, faltan técnicos en atención primaria de salud, faltan médicos familiares en el sistema, los internos rotativos y posgradistas, devengantes con serios problemas laborales. Esa es la realidad, señor secretario de la Presidencia de la República. Esa es la realidad, señor presidente de la Asamblea. Esa es la realidad, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias.